pero sobre todo a lo que es cálculo y también no vamos a ingresar mucho a lo que es este por ejemplo suelos vamos a ver alguna parte es lo que nos ayude a la práctica a la práctica 2 no y y ahí está y ahí nomás queda sismos no vamos a entrar mucho detalle casi nada a lo que es sismo porque eso ya lo ven en sísmica y vamos a hacer los predimensionamientos no vamos a hacer el cálculo de acero a lo mucho variamos de escalera podría ser podríamos llegar quizás no del tiempo si no simplemente el espesor de la escalera y listo acero ya lo ven en concreto vamos compartiendo ya ahora vamos a ver cargas y diseño sismo resistente qué son las cargas en primer lugar tenemos cargas muertas y cargas vivas también tenemos además las cargas de viento y las cargas de sismo y las cargas de sismo se dan abajo en la cimentación cuando nosotros dimensionemos el proyecto de cada uno de ustedes se se da de arriba hacia abajo las los los dimensionamientos porque porque las cargas lo lo condicionan de esa manera ok entonces tenemos cargas por ejemplo en el segundo piso que lo transmiten a los que transmiten a las vigas ya que transmiten a las vigas de las vigas transmiten a las columnas y de las columnas transmiten a las zapatas de arriba hacia abajo hacemos el predimensionamiento bueno el reglamento no nos va a dar vamos a ver más adelante las cargas mínimas que se tengan que considerar en la edificación de acuerdo a la especialidad o al uso de la edificación no ustedes tienen educación vivienda esto nos va a dar el reglamento son cargas mínimas las cargas lo podemos determinar por metro cuadrado cierto por ejemplo en una losa la carga por metro cuadrado la carga muerta que es propiamente de la losa o también la carga viva que va a soportar la losa este es por metro cuadrado en los muros por ejemplo los muros que van sobre las vigas van a ser por metro lineal y también tenemos cargas puntuales cargas puntuales vamos a ver de qué se tratan estas cargas puntuales ok bueno acá tenemos la losa tenemos la viga la losa transmite las cargas a la viga cierto y la viga transmite las cargas a las columnas y las columnas a las zapatas esa es la manera como vamos a tomar en cuenta los cálculos de arriba hacia abajo bueno como les digo vamos a ver carga muerta y carga viva a ver en los dispositivos de servicio de equipo dice se considera el peso de todos los dispositivos de servicio de la edificación incluyendo las tuberías ductos el peso de los equipos con los que se amuebla o sea en una edificación se tiene que tener en cuenta todos los todos los todas las cargas no en una en un centro educativo las sillas las mesas verdad en un hospital las camas todo pero el reglamento nos nos da ciertas este ya dimensiones incluido ya todas las cargas que puedan tener un aula por ejemplo no los tabiques bueno también igual también se consideran ya acá están las cargas carga viva del piso carga viva mínima repartida se usará como mínimo los valores que se establecen en la tabla por metro cuadrado por metro cuadrado kilos por metro cuadrado ok kilos por metro cuadrado y acá está para diferentes usos por ejemplo hoteles en los cuartos de los hoteles que se va a considerar en los cuartos de los 200 kilos por metro cuadrado 200 kilos por metro cuadrado en bibliotecas en la sala de lectura 300 kilos por metro cuadrado en las aulas 250 kilos por metro cuadrado en las escaleras 400 kilos 400 kilos 400 kilos en hospitales 400 kilos en hoteles 400 kilos en en instituciones penales en instituciones penales ¿no es cierto? eh pero en en este eh lugares de asamblea es 500 en las escaleras kilos por metro cuadrado kilos por metro cuadrado en oficinas las escaleras 400 kilos por metro cuadrado ya eh eh que que otro a ver hospitales los cuartos de los hospitales 200 kilos en los cuartos de los de los hoteles ya vimos 200 kilos en las celdas y zonas de habitación de los penales 200 kilos metros y así ¿no? en oficinas eh el 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 archivo por ejemplo en oficinas 500 kilos por metro cuadrado en viviendas 200 kilos por metro cuadrado es menor miren 200 kilos bueno las escaleras ¿no? las escaleras de las en viviendas 200 kilos por metro cuadrado las escaleras también 200 nada más es más es menor que las demás ¿no es cierto? las demás están entre 400 y 500 en las escaleras pero vivienda vivienda es 500 en las tiendas que de 200 en las tiendas son 500 y así para todas las especialidades tenemos los este pesos por metro cuadrado ok por metro cuadrado en los baños 300 kilos por metro cuadrado 300 en los servicios higiénicos en los almacenes 500 ¿dónde tenemos más carga por metro cuadrado? a ver vamos a ver creo que en bibliotecas ¿no? salas de almacenaje con estantes fijos no apilables creo que acá tenemos 750 no sé si hay otro mayor a esto por ese tema de esa manera vamos a tener ya las cargas vivas cargas vivas ok cargas vivas por ejemplo en educación a ver centro de educación las aulas 200 kilos estos 200 kilos ya incluye las carpetas que son cargas vivas también ok las carpetas en las aulas son cargas vivas y esto ya incluye estos 250 kilos por metro cuadrado ya incluye ok es lógico ¿no? porque una persona puede ocupar un metro cuadrado ¿no es cierto? dos personas dos metros cuadrados y así ¿no? o supongamos que sean dos personas ocupando el máximo ¿no? dos personas un metro cuadrado ¿cuánto pesa una persona promedio? máximo 80 90 ya que sean y dos personas gorditas sería 180 metros cuadrados que quede kilos 180 kilos en un metro cuadrado para 250 faltaría 70 ahí está la carpeta o la mesa para el profesor ya entonces ya incluye ya no tienen por qué estar calculando cuánto pesa la mesa que si es puntual que es una carga puntual o no no ya está considerado ya y es exagerado ¿no? 250 es es bastante por metro cuadrado como carga viva pero el reglamento da sus condiciones favorables pero también ¿no? Ingeniero buenas noches una consulta con respecto a hospitales referente a todo lo que es salud o este por ejemplo estamos diseñando un centro de salud la carga sería menos o tomaremos como 200 en este caso no igual igual acá como hospitales los cuartos igualito 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 no 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 hay la distinción en este caso centro de salud hospital tienen que considerar esto los 200 en los cuartos las escaleras 400 y 300 en las salas de operación ya esto esto en salud consideran esto listo está claro carga viva concentrada ingeniero se considera disculpe ingeniero que le interrumpa hay en lo que puede retroceder la diapositiva por favor hay en lo que dice hoteles cuando no sale lo que son las salas públicas cuánto soportaría en carga viva dice de acuerdo a lugares de asamblea hoteles salas públicas de acuerdo a lugares de asamblea y acá están los lugares de asamblea acá están los lugares de asamblea acá están los lugares de asamblea ah acá está bien ingeniero disculpe no está bien está bien dudas hagan hagan este me hagan una consulta disculpe ah la carga viva de las escaleras solamente se va a considerar cuando por ejemplo tiene escalera que lleva del segundo piso al tercer piso ¿cierto? o sea la carga viva se va a considerar en en el segundo piso no pues en todo en toda la escalera porque la carga viva la vas a necesitar para que diseñes la propia escalera ya o sea para que cuando diseñes la escalera vas a necesitar carga viva y carga muerta también no solamente para donde se donde se transmite la carga de la escalera no sino para que diseñes la propia escalera necesitas la carga viva entonces todo donde se donde se escalera este vas a tener que considerar este esa carga o sea sin importar el número de los pisos por ejemplo si en mi edificación tengo dos pisos le considero de todas formas la escalera en la carga viva del segundo piso claro el uso pues o sea si tienes dos pisos entonces tienes una escalera del primero al segundo piso y quienes van a usar esa escalera si es un centro educativo los alumnos del segundo piso ¿no es cierto? entonces tú determinas qué tipo de de uso es en el segundo piso por ejemplo si en el primer piso son administrativos en el segundo piso son aulas entonces tienes que considerarlas que son es un centro educativo y su por lo tanto su carga va a ser de 400 kilos por metro cuadrado ¿está bien? otra pregunta esta tabla es clave para ustedes es clave ¿no? esto es lo que ustedes van a usar bien entonces carga puntual carga viva concentrada se considera carga viva concentrada por ejemplo cuando en un hospital es obligatorio tener un generador ¿no? puedes tenerlo en el segundo piso de repente entonces ese generador si pesa más de 500 kilos lo consideras como carga viva concentrada pero si pesa 400 kilos no no lo consideras simplemente en la en la este supongamos que acá está la la carga viva concentrada acá miren ve carga viva concentrada supongamos que este sea el la carga del del generador si pesa 400 kilos no lo considera solamente considera la carga repartida de toda la losa nada más pero si ya pesa por ejemplo 600 kilos 800 kilos entonces ahí sí consideran una carga puntual ya una carga puntual eso es lo que nos quiere decir esta parte de una carga viva concentrada que que nos dice cuando existe una carga viva concentrada se puede omitir la carga viva repartida en la zona ocupada por la carga concentrada claro si yo tengo por ejemplo este eh acá una carga viva concentrada estas dos cargas por ejemplo que me que me que me ocupa un área así de esta manera entonces yo considero carga viva por metro cuadrado toda esta área y carga puntual considero esta área no lo sumo no 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 pongo carga repartida todo toda este todo del área más la carga puntual no dice el reglamento que yo lo puedo omitir la carga repartida pues no le estaría sumando no que quiere decir que si hay un generador o un un equipo acá no 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 se pueden venir muchas personas acá solamente el operador en cambio en esta en esta área si habría muchas personas circulando no en cambio en esta parte no entonces por eso se reemplaza no no se suma las las cargas eso es lo que nos dice en esta parte de acá esta parte de acá qué más carga viva del piso tabiquería móvil tabiquería móvil el peso de los tabiques móviles se incluirán como carga viva equivalente carga viva un metro cuadrado mínimo dice cuando la tabiquería o tabiquería es a media altura no como vemos en los bancos por ejemplo no los que nos atienden en las ventanillas esta vez que esta vicaría a media altura se agrega una carga de 50 kilos por metro cuadrado a la carga que ya tienes en el piso supongamos que acá tienes este 300 metros cuadrados en el piso tienes 300 entonces si la tabiquería es a media altura le agrega 50 kilos por metro cuadrado o sea sería 350 finalmente no porque le estás agregando 350 de tabiquería cuando es tabiquería cuando es tabiquería pues no se pone divisiones en las oficinas por ejemplo no entonces se considera 50 más pero si son tabiquerías de altura completa se le agrega 100 entonces ya sería 300 más 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 100 entonces en total sería 400 depende de la tabiquería que esté considerando en el uso de este ambiente ok si es a media altura 50 más si es a altura completa 100 más 400 ok ok en las cargas vivas de techo bueno esto se refiere a techos de concreto ya con los aligerados en las cargas vivas de techo de acá la primera que dice para los techos con una inclinación de hasta 3 grados hasta 3 grados acá la inclinación ya hasta 3 grados sería 100 kilos por metro cuadrado la carga del techo la carga del techo por metro cuadrado 100 kilos por metro cuadrado pero si la inclinación es mayor miren si la inclinación es mayor si la inclinación es mayor supongamos que es este 5 grados pregunta de examen pregunta de examen supongamos que es 5 grados bueno 5 grados entonces cuánto sería su carga del techo de este techo inclinado a ver quién me responde si es 5 grados cuánto sería su carga mayor a 100 menor a 100 viendo el punto B que dice para techos con una inclinación mayor de 3 grados con respecto a la horizontal reducirá este 0.05 mejor dicho 5 kilos por metro cuadrado por cada grado dependiente por encima de los 3 grados hasta un mínimo de 50 kilos por metro cuadrado o sea por cada grado adicional se reduce 5 kilos por metro cuadrado entonces yo tengo 5 grados acá 5 grados cierto este ángulo 5 grados entonces cuánto será mi carga cuánto será mi carga en este techo a ver 90 90 90 exacto ¿por qué? porque hasta 3 grados es 100 y a 4 grados se reduciría 5 cierto sería 95 y a 5 grados se reduciría 10 serían 90 grados que de 90 kilos por metro cuadrado 90 kilos ya eso es lo que nos dice la parte B para techos curvos este 50 kilos por metro cuadrado techos curvos hemos visto estamos viendo muchos acá en en la bueno pero esto es esto es de concreto losa aligerada techos curvos 50 kilos por metro cuadrado más abajo vamos a ver la parte de techo liviano para techos con cobertura liviana de planchas onduladas complegadas calaminas fibrocemento material plástico cualquier pendiente se considera 30 kilos por metro cuadrado 30 ok 30 no hay que vamos a ver qué inclinación tiene mi techo que es de calamina para ver qué carga va a soportar no acá es simplemente 30 grados ok no hay no hay no tiene nada que ver el ángulo ahí cuando se trate de a ver bueno cuando los techos tengan jardines ya es otra cosa ya son 100 kilos por metro cuadrado y si los jardines o por ejemplo hay grass y sobre el grass van a van a circular personas ya se considera 400 metros cuadrados pero si es solamente jardín en los techos 100 metros cuadrados ok y de ahí ya pues si se colocan anuncios otro tipo de cargas ya eso se hace un cálculo ya se hace un cálculo por el tipo de por ejemplo un anuncio hay que calcular cuánto va a pesar el anuncio no todo eso pero lo que lo que tenemos en cuenta es esto esto y esto de acá ok eso es lo que vamos a tener sobre todo como reducir la carga miren se da ciertas condiciones primero se miren el cálculo que se que se ha visto por metro cuadrado por metro cuadrado me dice por ejemplo yo tengo en vivienda 200 kilos por metro cuadrado cierto pero hay manera de reducirlo a 190 por ejemplo si si hay manera siempre y cuando se cumplan estas condiciones cuáles son las condiciones el área de influencia debe ser mayor a 40 metros cuadrados o sea más o menos de 8 por 5 para arriba no es cierto 8 por 5 40 metros cuadrados es un área grande ya el área de influencia entre las vigas no el área de influencia entre las vigas ahí por ejemplo 8 por 5 40 toda esta área es el área de influencia debe ser mayor a 40 metros cuadrados el valor de la sobrecarga reducida a 0.5 para columnas y muros debe sumarse el área de influencia no se permitirá reducción de una viga viva para el cálculo de esfuerzo en estacionamiento no se permitirá reducir la viga bueno pero como se calcula supongamos que acá tengo supongamos tengo eh 8 y acá tengo 10 sería 80 metros cuadrados acá me da un factor K ¿cierto? si yo quiero hacer mi cálculo para columnas estas columnas estas columnas yo quiero hacer mi cálculo entonces mi factor K es 2 ya entonces esto sería 2 2 y mi área sería 80 ¿no es cierto? 80 por 2 160 eso va a ser el ahí este ahí y raíz cuadrada de 160 a ver si me ayudan a ver si me ayudan a ver si me ayudan por si no tendría que borrar raíz cuadrada de 160 o sí pues 12.64 12 12.64 listo ahora 4.6 entre 12.64 más 0.25 ¿cuánto sería? ¿cuánto suma esto? a ver pregunta de examen pregunta de examen ¿no? después no ¿cuánto suma? ¿cuánto suma? todo esto vamos alumnos 0.61 listo 0.61 ok 0.61 y nosotros hemos dicho que para una vivienda la carga es 200 entonces ¿cuánto va a salir reducido? sería 200 por 0.61 122.73 miren ¿a cuánto se ha reducido la carga? supongamos que 123 de 200 se ha reducido se ha reducido a 123 ok es bastante ¿no? miren cuánto se ahorraría en 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 concreto y en acero reduciendo la carga siempre y siempre y cuando tengamos estas condiciones estas condiciones estas condiciones hay que cumplirlas si es que tuviéramos edificaciones con estas condiciones podemos optar por reducir la carga ahora ahora ustedes dirán pero si cuando queremos vigas en volado donde es 1 entonces el k es 1 saldría saldría igualito no sé vamos a calcularlo si es 1 el ai va a ser igual al at el at es eh 10 por 80 raíz cuadrada de 80 pones acá raíz cuadrada de 80 y cuánto te saldría toda esta parte con saldría con saldría con saldría ¿no? … 192.86 total no, no esto, esto es lo más Esto 0.76 ahí está 0.76 76, ¿estás seguro? sí, 0.76 4 sí 0.76 miren se ha reducido de 1 a 0.76 cuando hemos aplicado 1 pero cuando hemos aplicado el K con valor de 2 se ha reducido de 1 a 0.61 ok entonces nosotros teníamos 200 y se ha reducido a 123 123 cuando hemos aplicado un K de 2 ¿cierto? pero cuando aplicamos un K con valor 1 ¿a cuánto se reduciría? de 200 ¿a cuánto se reduce? 152.86 152 153 hay una consulta pero ahí es como que estamos analizando independiente cada elemento estructural ¿no? pero o sea en España es contacto en todos los elementos ya sea viga, columna, losa ¿cómo lo incluimos? ¿o cómo es el análisis? ¿lo ponemos así independiente? por ejemplo ¿columnas? tal viva reducida vigas y así claro o sea si si yo quiero a ver vamos a ver vigas interiores por ejemplo columnas y muros dice ¿no? para columnas acá los cálculos van a ser independientes ya por ejemplo acá esto es lo que vamos a ver más adelante por ejemplo yo quiero definitivamente el trabajo va a ser un poquito mayor pero vale la pena ¿no es cierto? si por ejemplo yo quiero calcular esta columna mi área de influencia va a ser mi área de influencia va a ser esto ojo esto va a ser mi área de influencia si esta área de influencia para esta columna es mayor a 40 metros cuadrados puedo proceder a reducir mi carga a reducir mi carga mi carga viva carga viva ojo no estamos entrando carga muerta todavía puedo reducir mi carga viva si esta es una edificación para una vivienda entonces y quiero aplicar esta reducción para esta columna que me va a cumplir estas condiciones que me va a cumplir estas condiciones la primera condición es que esta área sea mayor a 40 metros cuadrados que no se ve así comúnmente por eso que son condiciones especiales ahora si no cumplen los 40 metros cuadrados olvídense no se hagan más problemas no tienen por qué reducir la carga pero si el área es mayor a 40 metros cuadrados quieren reducir tienen que hacer un trabajo adicional porque lo van a hacer solamente para esta columna de repente en esta para esta columna no cumple el área para esta columna no cumple entonces acá no aplica para esta columna pero para esta columna si cumple muy bien aplica para esta columna quizás también aplica para esta columna no y quizás también para esta reduzco la carga viva pero para esta no aplica no simplemente no lo hago para esta esquina más chiquito tampoco no aplica y así ya entonces donde se cumplan estas condiciones yo puedo reducir mis cálculos de carga viva ok mis cálculos de carga viva puedo reducir pero si no no cumple estas condiciones simplemente se toma lo que nos dice la tabla que hemos hemos visto arriba pero si quiero reducir aplico estas condiciones esta fórmula este k no es cierto ahora para vigas también pues no por ejemplo para vigas quiero calcular esta viga cierto quiero calcular esta viga entonces cuál es su su área tributaria es esto aplica si es que se cumplen estas condiciones y puedes reducir la carga viva y definitivamente vas a reducir las condiciones estructurales de la viga para esto quizás no aplica para esto no aplica entonces no no trabajamos en esta viga de acuerdo volados inclusive acá hay para volados de vigas en volado acá tenemos vigas en volado no lo tenemos pero en algún momento en un proyecto que ustedes tengan van a tener vigas en volado y también se aplica el factor K1 cargas de construcción estas cargas miren muchas veces no se los toma en cuenta por ejemplo en esta edificación quizás la carga viva que yo considere en esta edificación sea de 200 pero cuando estoy construyendo mis andamios mis este andamios sobre todo las cargas para seguir construyendo sea de 300 o 250 es superior a la carga viva que yo estoy considerando en el uso de la edificación entonces como es superior yo tengo que ponerle un refuerzo tengo que ponerle un refuerzo acá tengo que ponerle un refuerzo momentáneo hasta que quitemos esto ¿cierto? cuando ya dejemos de emplear esto ya también podemos este para eso el profesional responsable tiene que hacer las recomendaciones del caso acá no hay reglamento no te dice si haces un un andamio un encofrado no no dices el personal el profesional responsable es el que tiene que tomar la decisión si se hace un refuerzo momentáneo hasta quitar la carga que estamos imponiendo a la estructura ok generalmente son encofrados andamis acá tenemos por ejemplo bueno esto es separado no no sé como y acá bueno esta parte cumple hasta acá acumulación de agua pero esta parte de acá son las cargas por metro cúbico cargas por metro cúbico ¿está bien? cargas por metro cúbico arriba hemos visto una tabla de cargas por metro cuadrado ahora vamos a ver cargas por metro cúbico entonces por ejemplo el mortero de cemento ¿cuánto pesa? 200 kilos por metro cúbico esto ya es carga este puntual por metro cúbico arriba hemos visto cargas por metro cuadrado pero carga viva ¿cierto? lo que el uso que se va a dar al ambiente acá ya no acá son este por metro cúbico o sea por ejemplo si quiero este hacer un apilado de bolsas de cemento entonces busco cuánto pesa el cemento el cemento pesa 1450 kilos por metro cúbico si quiero hacer un apilado de arena ¿dónde está arena? a ver ¿hay arena o no? arena si está húmeda 1800 kilos por metro cúbico si es arena seca acá está 1600 kilos por metro cúbico si quieren saber cuánto un volquete vacío pesa 15 toneladas por ejemplo y es de 15 y es de 10 metros cúbicos pero va a traer arena húmeda ¿cuánto sería su peso total? si sin carga pesa 15 toneladas 10 metros cúbicos de arena pesarían si es húmedo pesaría este 18 toneladas ¿no es cierto? pregunta de examen 18 toneladas más 15 que pesa el volquete sería 33 toneladas ok y eso pues para los puentes para no sé para para que pasen por determinados lugares ¿cuánto pesan? ya se saca el peso de esa manera ¿no es cierto? también este el a ver concreto ahora tenemos concreto simple de grava 2300 kilos por metro cúbico y el concreto armado es 100 kilos más al del concreto simple el concreto armado es es de grava pero está con acero ¿no es cierto? por eso se le agrega 100 más entonces ¿cuánto pesa el concreto armado? si ustedes tienen columnas de concreto armado tienen vigas de concreto armado ¿cuánto va a pesar por metro cúbico? 2400 kilos por metro cúbico entonces ¿cuánto va a ser el peso por ejemplo de de esta columna? por ejemplo yo quiero calcular el peso de esta columna o de toda la columna ¿cuánto va a pesar toda la columna? saco la longitud total por el área de la sección de la columna y lo multiplico ¿por cuánto? por 2400 kilos por metro cúbico y entonces me va a dar la carga en kilos ¿no es cierto? en kilos por ejemplo esta columna es de 3.50 3.333 a ver 3.1.2.3.4 por 3.12 y 3.15.50 ok entonces tengo de longitud igual 15.5 un área le pongamos de 0.30 por 0.40 ¿cuánto pesa esa columna? ¿cuánto te carga solamente la columna cuánto de carga le va a transmitir a la a la zapata lo que es columna nada más ¿no? de ahí sumamos de las vigas todo lo que venga a esta zapata entonces pero por columna ¿cuánto le va a transmitir? sería 15.50 por 0.30 a ver sería 15.50 por 0.30 por 0.40 por 2.400 sería 4.5 toneladas ¿no es cierto? así a secas ¿por qué? porque yo estoy sacando el cubicaje de la columna el cubicaje de toda esta columna o de esta creo que lo dice el cubicaje y y y esta carga me da 2.400 kilos por metro cúbico ¿ok? de esa manera yo saco cuánto va a pesar la columna la vida y los elementos que tengamos ¿no? arbañilería si es de ladrillo de arcilla cocido sólido o hueco acá está 1800 ¿no? si es este sólido 1800 si es ladrillo hueco 1350 ¿esto para qué? para los muros ¿no es cierto? a pesar que el reglamento en otras partes también te da por muro y esas cosas pero nos vale esta tabla por metro cúbico y está ¿no? quieren almacenar por ejemplo en gasolina gasta 670 kilos por metro cúbico ok bueno en diseño eximo resistente no hay mucho que ver no vamos a hacer cálculos acá lo único que puedo decirles que el objetivo del diseño eximo resistente es evitar las pérdidas de vidas humanas por eso es que en los hospitales se tiene más cuidado porque toda edificación que sea diseñado por un ingeniero no debe caerse pero puede sufrir un hotel o una vivienda fisuras ¿no es cierto? o rotura de ventanas pero no debe caerse pero en el hospital no debería sufrir nada ¿no? ¿por qué? porque el hospital tienen que ir los que han sufrido algún accidente bueno acá algunas condiciones eximo resistentes que no lo vamos a ver y acá este mapita que nos dice donde el sismo es más intenso nosotros estamos en la zona 2 que es 0.25 la intensidad del sismo en la sierra es un poco más alto 0.35 y en la costa es más alto 0.45 ¿qué quiere decir? que el sismo afecta muchas veces en el mar ¿ok? en el mar generalmente se dan los sismos son choques de de capas tectónicas que se dan en el mar entonces por eso es que influye bastante en la costa pero últimamente hemos visto sismos en la selva ¿no es cierto? bueno pero así lo configura el reglamento ¿listo? eso nada más de sismo ¿ya? pero lo que más nos interesa la carga ahora lo que yo necesito es que ustedes ya vayan trabajando sus este estructuras ¿no? de su a ver voy a sacar un plano del grupo a ver del grupo a ver vamos a ver del grupo B ya lo primero la primera consideración que hay que tener en cuenta es lo siguiente en cada esquina de la edificación tiene que ir una columna puede ser una columna estructural o no de repente esta es una columna estructural y esta columna es estructural ¿no? entonces entonces acá tendría que haber una columneta acá en cada esquina donde termina un muro tiene que haber una columneta ya todas las esquinas tienen que tener sus sus columnas sus columnas columnas o columnetas todas ¿ok? totalmente todas o columna principal o columnetas acá acá por ejemplo ¿cierto? en la puerta también ¿ya? acá por ejemplo acá acá de repente una viga principal ¿ok? toda la edificación tiene que tener la segunda condición es que tiene que haber una correlación entre por ejemplo acá está el segundo nivel y el y el tercer nivel que la columna del primer nivel ojo la columna del primer nivel pase al acá está el segundo nivel pase al tercer nivel la misma columna tiene que coincidir ¿ya? si yo tengo esta columna acá tiene que pasar al siguiente nivel ¿ya? entonces de repente ustedes cuando han hecho su arquitectura no han tenido en cuenta esto van a tener que hacer ciertas modificaciones pero yo supongo que en arquitectura ya les han explicado ¿no? no no es una novedad para ustedes en escaleras también tiene que haber columna y viga columna y viga en escalera columna y viga sino donde se va a sostener la escalera tiene que haber columnas y vigas ok ¿qué más? de tal manera que tengamos ya su planta su trabajo de planta de ustedes de esta manera miren un 3D esto también esta información está colgada ahí en la plataforma ya un 3D se ve de esta manera ustedes pueden tener en el interior no pues pueden tener una de repente una columneta acá no puede ser columneta pero la estructura la tienen que tener así en su edificación así en el interior puede haber columnetas puede haber muros puede haber este muros a media altura altura completa todo lo que quieran pero la parte estructural la tienen que tener de esta manera así miren por ejemplo esta es la vista en planta bueno acá en esta edificación lo he hecho todas las eso es lo ideal no tener todos los pisos todos los pisos tenerlos este la misma planta es lo ideal pero generalmente no se da no ustedes también cuando vean sus edificaciones no es exactamente el primer piso igual al segundo piso ya pero entonces ya empiecen a hacer su parte su planta estructural del de del segundo piso y del techo del segundo piso no es cierto mejor dicho techo del primer piso y techo del segundo piso ya entonces ya tienen que tener su su distribución estructural ok en planta y también en corte por ejemplo el corte xx el corte xx este corte lo tenemos acá ok y el corte yy 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 lo tenemos acá con sus alturas miren este este pedazo de artículo del libro lo he sacado solamente para construcciones ya porque este libro es de concreto pero para predimensionamiento nos ayuda mucho vamos a tener acá al eje miren entre ejes ya ustedes tienen que tener sus planos entre ejes ya en ambos sentidos sus medidas y en estos cortes tienen que tener a la altura del piso altura del piso sus medidas claro acá está su nivel de piso terminado esto no ok de esa manera para empezar a estructurar a predimensionar ya a esto es lo que lo primerito que tienen que hacer ustedes ya tienen que tenerlo listo ya miren yo voy a hacer clase la otra semana termina la clase teórica y nos dedicamos a esto a estructurar ok a estructurar entonces la próxima semana es ya digamos la primera semana de septiembre ok la última semana de septiembre la primera semana de octubre ya empezamos a pedir las prácticas ya la práctica 2 ok entonces vayan avanzando ¿por qué? porque cuando ustedes avanzan van a tener consultas si no avanzan no van a tener consultas ahí lo van a dejar hasta el último y a la hora van a tener inquietudes en cambio si ya lo avanzan ahí van a ver qué dificultades tienen qué si tienen el ducto cómo lo hacen la viga en el ducto en la escalera no me coincide la escalera en una viga qué hago entonces ahí van a venir las consultas y eso va a servir para todos compañeros pero si no lo trabajan a la hora de la hora yo ya no les voy a responder a la hora de la hora porque yo voy a estar en otra cosa yo este necesito que hagan las consultas en clases ok entonces la van a tener las consultas cuando vayan haciendo esta parte ok luego ya teniendo ya este los planos estructurados los planos estructurados ya vamos a ya empezamos a calcular por ejemplo el el espesor de la losa no de la losa cuánto sería el espesor de la losa ojo de acá esto sale de acuerdo al reglamento también de acuerdo al reglamento vamos a determinar cómo colocar la losa en esta planta la losa se colocaría de esta manera así no es cierto ahí porque es más corto este tramo aunque este es de 5x5 miren este paño es de 5x5 y este es de 6x5 entonces podrían decir no yo quiero hacerlo así mi losa porque es de 5x5 es igual que lo haga de la otra forma pero este para hacerlo simultáneo tendríamos que pasarlo también a esto y acá la luz es más larga cierto y nosotros recomendamos que la losa no que nosotros el reglamento recomienda que sea en el tramo más corto en esta parte si tendría que ser de esta manera ok entonces no podemos hacerlo un tramo en este sentido y el otro tramo en este sentido no 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 se recomienda sino todo el tramo todo en este sentido listo ahí nos quedamos bien como ya tenemos entonces sacamos el espesor de la losa de acuerdo a la luz del luz libre del tramo eso lo vamos a explicar después pero para eso para eso necesitamos tener estructurado el plano estructurado de este de su edificación ya entonces calculamos losa luego de de haber calculado la losa calculamos la viga calcula la viga su su área tributaria de la viga de la de la más este la que más va a resistir la carga vigas primarias vigas secundarias luego pasamos al al predimensionamiento de columnas ya predimensionamiento de columnas columna central columna a un costado cierto y zapatas zapatas central zapatas a un costado luego podríamos ver también viga de cimentación ok listo y y y si nos queda un poco de tiempo vemos escaleras también pero con esto con este con esta información vamos a ir trabajando ya entonces ustedes avancen esta parte si pueden ir avanzando todo esto mejor mejor pero todavía tenemos la clase de cimentaciones y luego ya vamos a pasar a vigas la otra clase podemos terminar vigas cimentaciones y y losas de repente no y la otra semana ya terminamos todo lo demás con esto estaría listo para que entreguen su su práctica 2 ya no no vamos a ver otras cosas alguna pregunta vayan trabajando su práctica 2 vayan trabajando porque la otra semana definimos el plazo cuando van a presentar su práctica 2 no voy a dar mucho plazo porque de ahí van a tener que exponer antes de los exámenes del examen final antes tienen que exponer porque después del examen final ya no hay ahí se entrega notas y ahí terminó el curso entonces es necesario que vayan trabajándolo antes algunos tienen áreas grandes otros tienen áreas pequeñas necesito que vayan trabajando porque van a haber consultas y eso lo vamos a desarrollar en clases no fuera de clases lo vamos a desarrollar en clases ok alguna pregunta listo ahí ahí nos quedamos si no hay ninguna pregunta y nos veríamos el día de mañana para terminar estas cimentaciones las notas les ofrezco por favor no sé no creo que para mañana porque estoy cargado con las tesis de los de los bachilleres pero ya he revisado la mitad de ustedes me faltaría una otra mitad ojalá pueda hacerlo para mañana pero si no con toda seguridad hasta el domingo le estoy entregando a la delegada y la delegada ya las entregó a ustedes tanto las notas del parcial como de las prácticas de la práctica 1 está bien lo que quiero es también entregarles la nota resuelta para que tengan de repente revisen eso me está demorando también un poco listo si no tenemos más preguntas ahí nos quedamos buenas noches alumnos buenas noches 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 Gracias. Gracias.